Esta leche Que no le sale, mira Así, mira, así, mira Oh Música, mosilla, vosota Mira, mira, agárrala acá, dentro y lasco Mira, agárrala acá A ver A ver Está aquí enseñándome a ordeñar, que no sé ¿Dónde? Que así, mira Así Ya, no le sale, yo no sé No le sale Gracias No le sale